¿Qué pasa en el mercado de insumos en este primer trimestre de 2018? En principio, si nos paramos del lado del clima, creo que todos sabemos que estamos afrontando una sequía altamente grave, hay algunas discusiones entre muchos de nosotros si es la peor o no, algunos dicen que la del 2008-2009 fue más complicada, pero es cierto que este año nos agarra a muchos de los productores con algunas menores reservas que las que tuvimos por precios en el 2008, así que seguramente sea complicado. Serán más o menos muchos millones de dólares o muchos miles de millones de dólares que van a afectar el normal curso de lo que viene para el mercado de insumos. Claramente la sequía hizo que prácticamente no hubiera uso de insumos y fungicidas en los primeros dos o tres meses de este año. También es cierto que muchas de las compañías y muchos operadores del mercado no pudieron vender los volúmenes que querían. Esto va a hacer que este cierre de trimestre de marzo sea un cierre muy agresivo para muchos de ustedes, que se van a encontrar con fuertes niveles de oferta y probablemente poca demanda. Hoy el productor claramente está preocupado por meter las máquinas en el norte, cosechar, saber realmente si tuvo pérdidas o no, ver hasta dónde va. Es muy interesante porque el nivel de daño es muy desparejo. Tenemos zonas donde los cultivos de primera son mucho mejores que los cultivos tardíos, otras donde al revés, los tardíos operaron bastante mejor porque tuvieron alguna lluvia, las lluvias fueron desparejas. Entonces, lo que da es un mercado muy establecido. Claramente, la perspectiva nuestra para el año 2018 es que es un mercado que una vez más va a acentuar la tendencia de los herbicidas. Los lotes que estamos viendo, tanto de soja como de maíz, vienen muy sucios. Va a haber muchas más malezas que las que esperábamos en condiciones normales. Creemos que en el corto plazo, para poder limpiar los lotes, la demanda de Paracuat va a ser muy grande. Sobre todo porque tenemos malezas resistentes a gliposato. Así que creo que hay que salir a buscar todos aquellos herbicidas no selectivos que no sean gliposato. Esto será un lufocinato de amonio, será para Paracuat, pero creo que ahí va a haber una demanda pesada. Creo que vamos a tener que prepararnos para los barbechos. Ojalá empiece a llegar lo más rápido posible para poder recuperar los perfiles y que tengamos una muy buena fina. Si no, creo que vamos a encontrarnos un escenario donde va a haber una mayor preponderancia de verdeos o cultivos intermedios que nos permitan transitar el año. Sobre todo en las zonas donde tengamos ganadería. Hoy hay muchos productores preocupados por qué le van a dar de comer a sus vacas. Están enrollando casi cualquier cosa que encuentren por ahí. Entonces va a haber una necesidad de suplementación en muchos lugares. Bueno, esto claramente va a generar distorsiones. El otro día escuchábamos a algunos consultores del mercado de grano donde planteaban qué hacer o dejar de hacer con un cultivo como maíz. Pero en el mercado de insumos seguramente va a haber presiones para meter una pre-campanía de maíz fuerte en el tema de semillas. Y de ver cómo juegan los cierres de trimestre para el tema de insumos. Yo creo que esperaría ver cómo tomar posiciones. Si tengo que tomar posiciones en algo lo haría claramente en el tema de suicidas, con alguna salvaguarda de valor. Todos los comentarios de China dicen que los productos van a aumentar, están aumentando en el mundo. Eso es cierto. No vemos la misma tendencia en Argentina, pero lo que hicimos siempre desde la consultora es la sobreoferta lleva a que nadie pueda tomar el valor real de lo que tiene. Hoy nos encontramos productos que vendidos a largo plazo valen más o menos lo mismo que el costo contado para muchas otras operaciones. Entonces, creo que ahí está puesto el juego claramente un mercado de suicidas, a jugar, a pensar, a ver a quién le quedan stocks redundantes, a tratar de armar una comunidad bastante más fuerte, a buscar información. No se olviden que hoy jugar con información clara, concreta, precisa, diaria, siempre es una herramienta más para tener en cuenta. Desde ahí, a conseguir ventajas. Gracias.